Hola que tal, soy el Dr. Rolando Von Putlitz Santos y este es el capítulo 1 de Anatomía Von Putlitz les voy a explicar en este primer capítulo que es lo que vamos a hacer, que es Anatomía Von Putlitz y como vamos a trabajar los que quieran estar trabajando un poco conmigo, con nosotros bueno, Anatomía Von Putlitz es un proyecto que nace hace más o menos unos 6 años nace entre mi papá, que en paz descanse, el Dr. Rolando Von Putlitz Hernández, mi hermano, artista plástico y yo, su servilleta, que soy médico general, Rolando Von Putlitz Santos mi papá y yo estuvimos trabajando como profesores de anatomía en la Universidad Autónoma de Tlaxcala durante un tiempo, después pues ya no trabajamos ahí y ahora que él falleció, pues este proyecto lo vamos a llevar a cabo mi hermano y yo entonces, pues de lo que se trata Anatomía Von Putlitz es de darle un enfoque divertido, entretenido, práctico, funcional y clínico al aprendizaje y al estudio de la anatomía humana así que, pues tomando en cuenta este enfoque es importante mencionar que la forma en la que vamos a hablar de las cosas es diferente ok, es un enfoque distinto al que muy posiblemente estén ustedes acostumbrados estos videos están diseñados para estudiantes de medicina principalmente y para, pues, gente del área de la medicina licenciados en medicina porque el enfoque es precisamente ese, ¿no? el estudio de la anatomía humana se puede llegar a llevar a cabo desde muchísimos enfoques para empezar tenemos las áreas de la salud tenemos la enfermería, la fisioterapia todas las que ustedes gusten y manden más las aplicaciones del estudio de la anatomía a cualquier otra cosa por ejemplo, ahora que estoy sentado en el auto es importante la anatomía si mi postura de mi columna no es correcta entonces puedo tener una lumbalgia por ejemplo puedo tener una epicondilitis si tal vez manejo demasiado tal vez un taxista etcétera, ¿no? hay muchas enfermedades ocupacionales relacionadas con la explotación de una articulación de un músculo etcétera de un conjunto funcional y esto implica también hablando de aparato digestivo aparato genitobinario lo que ustedes gusten y manden entonces, este es más o menos el enfoque que se le va a estar dando a los videos que vamos a trabajar aquí en Anatomía Home Putlets ¿qué más les voy a decir? es importante que ustedes sepan que para lograr un propósito siempre vamos a necesitar herramientas pero estas herramientas dependen del propósito primero el propósito y después las herramientas esto me lo dijo un día el doctor Elizondo alguien a quien yo admiro muchísimo y tiene toda la razón entonces, el propósito es aprender anatomía con finalidad de darle una utilidad clínica vamos a necesitar como herramientas a la de a huevo un atlas yo les sugiero que tengan dos o tres atlas un atlas físico y un atlas virtual mínimo el atlas virtual de mi elección es el Visible Body y el atlas físico pues yo les sugeriría el Prometheus o el Sobota si sus papás les quieren regalar algo caro pues que les regalen un atlas o un esqueleto esa es otra de las herramientas muy útiles necesitamos referentes tridimensionales, físicos hay una cantidad encabronada de modelos que ustedes pueden encontrar en el mercado lo básico y lo elemental es un esqueleto así que si sus papás quieren gastar lana en lugar de que les regalen un carro que les regalen un atlas original y un esqueleto y con eso, mira, están bien armados entonces, esa es la cosa aparte de eso, pues el libro de texto que les digan en su escuela eso es a huevo y hay muchas otras herramientas hay libros de apoyo, tarjetas ya el siguiente video vamos a presentar esas herramientas para que ustedes se den una idea más clara de qué es lo que, con lo que pueden contar para este trabajo ahora, hablando de la anatomía como con cualquier cosa que se quiera aprender lo básico, elemental es la puta disciplina si ustedes no tienen disciplina vale madre ok puede que sean muy inteligentes entonces tendrán algo a su favor pero necesitan constancia hay que ser constantes con esto entonces hay que estudiar de preferencia todos los días es importante que hagan una buena administración del tiempo que está encabronado eso pero se puede para que les dé tiempo de estudiar todas las materias o de repartir el tiempo en las materias que se les han hecho más difíciles o que tienen un contenido más extenso y tienen que tener una cosa muy en mente que no es lo mismo aprender que pasar un examen para pasar un examen es otro pedo ya podemos hablar de eso después también pero lo más importante es que aprendan eso es lo más importante entonces ahí está la parte de los comentarios dejé de subir videos por un buen tiempo pero vamos a subirlos otra vez aquí estamos vamos a chingarle y que que viva la anatomía humana que viva la sociedad mexicana de anatomía que viva la sociedad panamericana de anatomía que viva la sociedad europea de anatomía y que viva la anatomía cuídense mucho que la fuerza los acompañe y nos saludamos en el próximo capítulo ¡Gracias!